Amor, me necesito como el aire que respiro Ya no me dejes sin tu amor que es de los niños Prefiero la muerte que soportar tanto castigo Amor, me suelo bien todos estos años que vivimos ¿Por qué te empeñas a tirar todo el vacío? Si nos amamos, un mundo loco eternecido Ay, piénsalo tú, solo piénsalo tú Si te decirles quiero estar solo contigo